Malamente 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 Aunque no esté bonita La noche en divés Me hacen pa' la calle La manita a los aeros brillando A mis pies los corrales Después de dejarme salen Me iluminan y me guarden Y por delante No voy a perder Ni un minuto en volver a pensarte Malamente Malamente Tra, tra Mira